Nació como varón y se identifica como mujer, en un cambio que sus papás acompañan y defienden. Nada emocionante el hecho de que pueda vivir libre, ¿no? Y tratar de prepararle su camino. Destacan su valentía para plantearlo, aún en la niñez. A mí me llena de orgullo, digo, no me quita nada, al contrario, me da orgullo, me da fuerza, me da, digo, somos una familia y es lo que hay que amar a la familia, porque si se pierde el amor en la familia, ¿verdad? Son de Canelones y llegaron a Montevideo para asesorarse sobre el cambio de nombre, un derecho consagrado en la ley 18.620. La normativa no establece edad mínima y los menores deben contar con el consentimiento de sus responsables. Ya el abogado de acá de Montevideo ya nos avisó que no iba a ser fácil por el tema de que es la primera niña tan pequeña que va a solicitar el cambio de identidad. Yo no quiero que ella viva una adolescencia traumática, difícil, porque todos los que se han animado a decirlo se animan después de la adolescencia. Digo, ya que fue tan valiente decirlo antes, alivianarle el camino, ¿no? El cambio es resuelto por un juez de familia que toma en cuenta un informe de la Comisión Multidisciplinaria, especializada en identidad de género del Ministerio de Educación y Cultura. Noemi y Pablo identificaron algunos cambios en sus preferencias y que se animaba a verbalizar que se llamaba Sofía, pero de forma reprimida. La mamá le leí siempre un cuento antes de dormirse y entonces le dijo, no mamá, yo soy Sofía, entonces ella le dice, pero no, Michael, tú tienes pene y las nenas tienen vagina, no mamá. Tu panza se equivocó, antes de darme una vagina me dio un pene, pero yo soy Sofía, soy nena. No, yo ya lo veía venir, ya estaba más que visto, o sea, al tratarla diario a diario, el papá quizás no está tanto en casa, entonces hay cosas que no veía, pero ya se veía venir. Entonces yo lo que le dije, bueno, a mí no me importa lo que tú seas, tu género, yo te voy a amar, vas a seguir siendo mi hija, mi hijo, te voy a amar como siempre. Entonces se para en la cama y me da un abrazo y dice, te amo papi, gracias. Y ahí cambió porque ella estaba como distante conmigo, yo la abrazaba, me daba un beso, pero quedaba como fría. Y después que ella tuvo esa conversación conmigo, cambió totalmente. Los papás de Sofía destacan el apoyo de sus familias y desearían un mayor acompañamiento de ciertos ámbitos como el escolar. La escuela nos está costando mucho, por ejemplo, el tema de la escuela, como su documento dice Michael, no se lo puede llamar Sofía. ¿Quién se resiste a llamarla Sofía? Y en la dirección, la maestra, por lo general, son las primeras que dicen y que también es traumático, según ella, para los niños de la escuela. O sea, los niños son los primeros en aceptar, no tienen drama. El tema son los papás, ¿viste? Y hasta creen conveniente hacer un taller y están dispuestos a organizarlo. Gracias. 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 Gracias.